¡Pichos de puta! ¡Pichos de puta! ¡Pichos de puta! ¡Pichos de puta! ¡Ese también huele a mierda! ¡Se acerque a mierda! ¡Mierda! ¡Pichos de puta! ¡Pichos de puta! ¡Pichos de puta! ¡Pichos de puta! Pichos de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! para atrás y y y y y ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! ¡Dale, dale, dale, Cruz Azul! Hoy gana la América, arríbame. ¿Llega el bicampeonato? Sí, claro que sí, y el tri, el tri también. ¿Cruz Azul el rival más fácil que podrían tener en la final o se les llega a complicar en algún momento? No, no, desde el 70 ellos dos en final no ha ganado el azul y hoy tampoco. ¿Mensaje que le quisieras mandar a los jugadores de la América y a Andrea? Se puede, con todo, vamos América. ¿Tu pronóstico? 2-0 América. Ahora sí, amigo, ¿tu pronóstico para el partido de hoy? Cruz Azul 2-0 hoy en la ida y en la vuelta otros 2-0. ¿Se acaba por fin la maldición que tienen contra la América en las finales? Se va a acabar totalmente, la máquina va a ser campeona este año. ¿Algún mensaje que le quisiera decir a los jugadores y a Martín Anselmin? Te amo, profe Anselmin. ¡Esa es mi ilusión, quiero verte campeón! ¡Vamos, Cruz Azul! ¡Queremos la copa! ¡Me echado a estar loca y yo! ¡Quiero verte campeón! ¡Yo te voy a alentar como todos los años! ¡Esa es mi ilusión, quiero verte campeón! ¡Vamos, Cruz Azul! ¡Queremos la copa!